¿Trabajas en San Diego? MediExcel te ofrece beneficios de atención médica accesibles con la calidad que tú y tu familia se merecen y con cobertura de urgencias en Estados Unidos. La red médica de MediExcel cuenta con la tecnología de punta del Hospital Excel, el cual está certificado por el Consejo de Salubridad General de México y lleva más de 25 años sirviendo a la comunidad de Baja California. Entendemos que lo primero es la salud, por eso pide MediExcel en tu trabajo. Gracias.